... ... ... ... Espero mucha participación, espero una gran movilización... ...porque los ciudadanos saben lo que se están jugando... ...la gente sabe perfectamente que nos estamos jugando... ...consolidar nuestra democracia y avanzar en ella... ...porque volver a un proceso de involución, de regresión democrática... ...que este país no merece, solo hay dos elementos posibles... ...los que generan futuro y confianza y como digo reforzar... ...nuestra autonomía en este caso dentro del marco del Estado de Derecho... ...y de la democracia española y aquello que lo que pretende... ...es que España dé muchos pasos atrás y yo creo que eso va a hacer... ...que la gente se movilice, además está en la retina de manera muy reciente... ...lo que pasó en Andalucía el día 2 de diciembre... ...que cuando la gente progresista de izquierda no se moviliza... ...la derecha vuelva a gobernar y yo creo que eso va a hacer... ...que va a haber una gran participación, que vamos a aportar muchísimo... ...los socialistas andaluces a la victoria del PSOE en el conjunto de España... ...y que esta noche celebremos un buen resultado del Partido Socialista... ...que es una garantía para consolidar la democracia en nuestro país.